Se espera que para mitad de año se inicie la construcción de la vía que conectará el Valle de la Aburrá directamente con el municipio de San Pedro. Hoy se radicó en la gobernación de Antioquia el circuito vial estratégico que espera comunicar el Valle de Aburrá con los municipios del norte del departamento, impactando así a 800 familias, potencializando la producción de avícolas, porcícolas, lecherías y fomentando el turismo gracias a la facilidad de conexión. Apostarle a los circuitos viales estratégicos del departamento para que haya más competitividad, que ya eso no necesita ninguna demostración que el desarrollo y la competitividad penetran con las vías. Tenemos un circuito estratégico para conectar el norte del Valle de Aburrá con el norte productivo y lechero del departamento por San Pedro. El proyecto consiste en mejorar 14 kilómetros de la vía Portachuelo-La Holanda-Parte Alta, en la que se invertirán recursos de la gobernación de Antioquia, el municipio de Girardota y los propietarios de grandes lotes productores del sector. La vamos a ampliar, le vamos a mejorar las características para que tengamos la posibilidad de que transiten vehículos pesados, vehículos medianos para que la gente pueda mejorar su transitabilidad, pero sobre todo para que potenciemos la parte agroindustrial y la parte turística de estos sectores tan bonitos del departamento. También mejora el tema ambiental, ya que los vehículos que vengan del occidente, del norte y del oriente no tienen que pasar por el área metropolitana, mejorando el tema de la contaminación ambiental. Se espera que aproximadamente en tres o cuatro meses se termine de estructurar el plan de gestión de este proyecto vial para iniciar con la construcción. ¡Gracias! ¡Gracias!